no... 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 que se... ¿quién va para la gente? para que se den el pinde ¿estamos jugando a 43? si, estamos seguidos jugando a 43 pero en ese partida es ambicioso ah bueno... ah bueno... Sí, es normal, ¿ya va a centrar? Ah, pues yo entré a los tres ahorita. Vale, no está bueno. No, no, yo quiero llegar a la casa. Tengo un saludo, es una bolacha que está ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!